Hola, ¿qué tal? Cordial saludo y nosotros aquí en Noticias RPTV continuamos en la feria del libro y por supuesto aquí en el stand 630 de Testigo Directo Editorial de Rafael Poveda. Y estamos aquí hoy hablando sobre esta fotografía, esta fotografía de Rafael Poveda con ese asesino, con ese violador de niños, Luis Alfredo Garavito y es una foto que se ha viralizado por el degradante, por el impactante estado físico en que se encuentra Luis Alfredo. Vamos a hablar con Rafa Poveda y Rafa, cuéntenos la experiencia, esta foto que se viralizó, que ha dado mucho de qué hablar. Esa foto la tomamos, es una imagen de parte de un video que hicimos en septiembre del año pasado, que fuimos por última vez a hablar con Luis Alfredo Garavito a la cárcel de la Tramacúa en Valledupar con mi compañero Kevin Pinzón. Está bastante acabado, por lo menos hace seis meses que estuvimos con él allá, una persona que tiene el ojo completamente cerrado, él tiene como una verruga cancerígena, pero él tiene leucemia. Esa es una persona que está muy acabada. Siempre me ha llamado la atención y algo que hemos hablado con enfermeras de la cárcel de la Tramacúa, que nos dicen cuántas veces ellos y ellas han visto a Luis Alfredo Garavito en las últimas y consideran en muchas oportunidades que de esa noche no pasa y al otro día está mucho mejor. En algunos casos alguien nos hablaba como que, como si tuviera un pacto con el diablo, pero ha estado muy delgado. La gente se pregunta eso, Rafa, ¿se va a morir? ¿Cree usted que tuvo la oportunidad de verlo frente a frente? El diablo también estuvo en una clínica durante cinco días, estuvo muy malo en Valledupar y volvió a la Tramacúa. Por consiguiente, es una persona que está enferma, pero después está bien. También, esta es una foto que publicamos naturalmente porque estamos lanzando en la feria del libro dos libros de las entrevistas que hicimos con Luis Alfredo Garavito durante más de 20 horas en la cárcel de la Tramacúa. Este es el reflejo de la bestia, con Xiomara Barrera, la escritora, y también tras la sombra de Garavito, de Cristian en Valencia y como protagonista, mi periodista Kevin Pinzón. Entonces, como especular es un poco difícil, pero es una persona que ha estado bastante delicada de salud. Bueno, Rafa, pues entonces invite a la gente para que sepa dónde conseguir estos libros, cómo adquirirlos, cómo comprarlos. Los pueden adquirir en testigodirectoeditorial.com. También van a estar siendo llevados a diferentes librerías del país y grandes superficies. Y naturalmente, si el libro lo compran físico y están en Colombia, le hacemos llegar el libro sin ningún costo. Y también hay e-book, o sea que lo pueden leer a través de sus celulares. Lo que más queremos enfatizarle a las personas, tenemos testigodirectoeditorial. Y estamos contando historias periodísticas, comenzando con esta de Luis Alfredo Garavito. Bueno, Rafa, gracias. Y no solamente ahí en www.testigodirectoeditorial pueden conseguir los libros de Garavito que Rafa Poveda y nuestro colega Kevin Pinzón tuvieron la oportunidad de entrevistarlo. También, el día que me iban a matar, el día que iban a matar a Rafael Poveda. Él cuenta esa historia ahí, más historias de su trayectoria, de más de casi 30 años de periodista. Así que, también los pueden conseguir aquí, en la Feria del Libro, están 630 Pabellón 6. Yo soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV.